Al candidato Don Pedro Sánchez. Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como una ronda fundamental del Estado. Para que España sea republicana y roja, esa España tendrá que estar rota. Con Bidu no vamos a pactar. Ayer firmamos un acuerdo. Indicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia. La historia se reescribe también el día de hoy. Les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas. Cristo neofascista. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí. ¿De del gobierno? Pues ya está. El presidente del gobierno intentó de controlar por vía imperativa el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El grito feminista del solo sí es sí, de la hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país. 58 agresores sexuales han salido de prisión. Agresores sexuales se han visto beneficiados. Los violadores a la calle en plan pocos. Cientos, miles. Miles oleadas. El problema es de interpretación del código penal. Fórmense, señores jueces. Matar una rata o una culebra puede acarrear penas de hasta 18 meses de cárcel. Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan ustedes que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto ustedes, amigos, ¿hay motivos para una moción de censura? Por supuesto que hay miles de motivos. La pregunta que nos hacemos todos es si hay que hacer una moción de censura justo antes de unas elecciones municipales y autonómicas. Pero bueno, el tiempo nos dará la razón. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar del caso Tito Berni. Cómo el Frente Popular, amigos, no quiere que se investigue el Tito Berni ni en el Congreso de Diputados ni tampoco en Europa. Están tapando como pueden un caso de corrupción que se va a llevar por delante los restos del Partido Socialista. Porque atención, y ya lo vimos en el programa de Carlos Cuesta, el caso Tito Berni empieza a tener ramificaciones. Ramificaciones con el caso azul. Y atención también, que ya hemos ido adelantando, que un exministro de Sánchez tendría relación con este caso. De hecho, la madame de Tito Berni diría que un ministro participó en estas orgías. ¿Se imaginan ustedes ya qué ministro es? Entonces, luego hablaremos con el abogado del mediador, que nos irá adelantando más información. Y cómo, amigos, uno de los mayores casos de corrupción que tenemos ahora mismo en la península ibérica, Sánchez, Pachi López y todo el grupo Frankenstein quieren taparlo como sea. También hablaremos del caso Negreira. O sea, atención, porque esto no es deporte. El fútbol clube de Barcelona es un estandarte del independentismo. Y hemos visto cómo las cosas están muy podridas en Cataluña, pero los tentáculos de nacionalismo por medio del fútbol clube de Barcelona han ido podriendo todos los estamentos deportivos españoles. Desde el arbitral, desde la liga y desde la Federación Española de Fútbol. Bueno, atención, que hoy vamos a dar otro bombazo, porque al parecer puede que haya otro caso Negreira en la UEFA. Porque ya hay indicios que hay un turco que era el Negreira del fútbol clube de Barcelona en la UEFA. Y eso, amigos, lo pudimos ver en partidos como el que se celebró contra el Chelsea, ese famoso partido que luego llegó a la final en Barcelona, que fue un escándalo, o partidos contra el Paris Saint-Germain. Pero bueno, amigos, este es el Barça. El Barça de los valores. El Barça de la cantera. El que, ¿se acuerdan que urinaba y salía Colonia? Pues poca Colonia, porque está podrido de arriba abajo. El Barça, amigos, es un auténtico cáncer ahora mismo para el fútbol español. Porque él ha podrido y le ha puesto en serias dudas. Hablaremos también, amigos, como no. Atención, la última noticia que nos ha dado Villarejo. Villarejo afirma que el 11M se organizó en un chateau cerca de París, donde participaron los servicios secretos marroquíes y los servicios secretos franceses. Atención a esa bomba informativa y que, al parecer, interceptaron los servicios secretos españoles a espías franceses y espías a la UIS, precisamente hablando de estos temas. Todo esto lo vamos a hablar hoy en exclusiva. Y también hablaremos de la espía española, que era hija de un comisario español, que trabajaba para Marruecos. Ojo, que España es un auténtico queso de crujer, donde se introducen espías marroquíes, tanto de origen marroquí como españoles, que trabajan para el sátrapa de Rabat. Un auténtico bombazo que ustedes no se pueden perder. Y, como no, hablaremos de los Illuminati y de los artistas Illuminati. De la señora Spears, de la señora Beyoncé, del señor Obama, de toda la gente que forma parte de la farándula, y cómo utiliza los símbolos Illuminati para comunicarse entre ellos. En un programón, amigos, que ustedes no se lo pueden perder. Porque con nosotros, como siempre, estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. Bueno, también estará en el programa de hoy Raad Salán, el profesor Raad Salán, que nos va a hablar de los Illuminati, junto a nuestro querido Rubén Zamboleo, que viene hoy al plató. Jorge Vázquez, para hablarnos del oscuro secreto de Dani Alves. También estará el abogado del mediador, que nos dará las últimas novedades. Y ahí tendremos a nuestra querida Meibor Petit, que va a estar con todos nosotros. También estará nuestro querido Alfredo Alvar, presidente del Casino de Madrid, para hablarnos de su nuevo libro. Amigos, decirles dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid, de Valencia, de Zaragoza. También nos pueden seguir en redes sociales, tanto en YouTube, en Twitter, en Facebook. En YouTube, como siempre, darle un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Y también pueden seguir los programas, digamos, estrellas o programas exclusivos en www.patreon.com barra distrito. Decirles que nos pueden mandar todos los mensajes con sus opiniones a la cadena al teléfono 669-7286-773. Y además, si quieren información esta de la cadena, pues manden la palabra, quieren información, al mismo teléfono. Recordarles que nos pueden seguir por las aplicaciones. Si ustedes tienen teléfonos inteligentes, si tienen un televisor inteligente, se pueden ir al Counter Store, a la tienda, y se bajan directamente en la aplicación. Aquellos que no tengan televisor inteligente, pues lo pueden hacer a través de Fight TV Steve, tanto de Amazon, Xiaomi como Google. Y para todos los amigos que nos ven desde Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Atención a esta bomba informativa. Bruselas, y se lo voy a leer directamente, pide investigar si hubo desvío de fondos de la Unión Europea en el caso Tito Berni. Atención, que Hondenmeyer ha pedido a la comisión que se investigue si se utilizan fondos europeos, sobre todo en proyectos en Canarias. Porque ese escándalo que Pachi López quiere parar y decir que no hay caso, Berni, tío Berni, pues claro que hay caso, Pachi, Pachi nadie. Esto es un escándalo que ha explotado al Partido Socialista y que no solo afecta al Partido Socialista de Canarias. Ya está ramificado, señor Sánchez, ya está ramificado. En Valencia hay ramificaciones, en Aragón, en Andalucía, en Galicia. Y aquí, esto como os dijimos la semana pasada, parece, hay indicios, que es un caso de financiación ilegal. Donde el Tito Berni era el recaudador. Y claro, lo que está claro también es que hay una fundación que depende del gobierno de señor Sánchez, que manejaba más de 200 millones, donde estaba en esa fundación como patrono medio gobierno. Y ahora lo quieren tapar. Si ven ustedes, casi ya no salen los medios de comunicación. El Tito Berni parece que no existe. Pero Europa, Europa no se anda con chiquitas. Y Jóndel Meyer, que tiene entre la diana al señor Sánchez, ha pedido que se investigue si los fondos europeos, esos fondos europeos que solo han visto los socialistas y las empresas relacionadas con los socialistas, pues se han implicado estos fondos en el caso Tito Berni. Porque claro, cuando todo el mundo se pregunta, ¿dónde están los fondos europeos que iban a salvar España, señor Sánchez? ¿Se acuerdan cuando llegó Sánchez, después de la negociación de los fondos europeos, y le aplaudían todos los palmeros de su gobierno? Y Sánchez, bueno, ponía la cara de simplón que tiene. Pues al parecer, según Europa, estos fondos europeos podrían haberse desviado en la trama del Tito Berni. Si esto pasa, por lo menos ya tenemos una noticia que traspasa las fronteras, y ya ha traspasado, porque en Europa van a por ellos. Porque aquí en España, en el Parlamento Español, el gobierno Frankenstein ha tapado la comisión de investigación. Atención, que también no quieren que se investigue en el Parlamento Europeo, que haya una comisión para investigarlo. Y además, ya tenemos datos, como la señora Batet le dejó al Tito Berni sacar tranquilamente su tablet y su teléfono del Congreso de Diputados. Donde, amigos, pues presuntamente puede que este señor esté borrando pruebas a toda velocidad. Pero vamos a seguir, vamos a seguir hablando, porque atención lo que dice Sánchez, Sánchez dice que a lo mejor eso pesa copiar la idea podemita de limitar los beneficios de los supermercados. Esto es de aurora boreal, amigos. La inflación está que no se para. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Tomar medidas bolivarianas, que suponen, al final, que los precios crezcan más. Pero si ustedes analizan por qué los precios suben, vamos a hacer un análisis muy sencillo. Si Sánchez ha recaudado 42.000 millones más de todos los españoles, con sus impuestos, con sus IVAs, etcétera, etcétera, eso tiene que repercutirse en los alimentos. Si sube la electricidad, si para fabricar se gastaban antes, por ejemplo, 1.000 euros, y ahora se gastan 4.000 euros, la electricidad de los productos, pues lógicamente de las fábricas, ha subido cuatro veces. Si además de subir la electricidad, sube el combustible, pues lógicamente eso se tiene que repercutir en los precios. Sube el transporte. Si además, Sánchez, a ver si te enteras, a ver si se enteras, además les está perdiendo a las empresas subidas las cotizaciones, tanto a los trabajadores como a los empresarios, pues eso hace que el producto siga subiendo. Si además Sánchez crea su infierno fiscal a las empresas, a los trabajadores y a los ciudadanos, eso también se tiene que repercutir en el producto final. Y por último, si subes de manera desproporcionada el sueldo mínimo interprofesional, sin tener en cuenta las consecuencias, quiere decir que la inflación sigue galopando. ¿Y qué quiere decir que la inflación sigue galopando? Que aunque venga Sánchez a los pensionistas y diga le hemos subido un 8%, pero si la inflación, que estás manipulando todos los datos, está subiendo por encima del 16%. O sea, los datos oficiales no se lo crean de este hombre. O sea, los precios están desbordados. El aceite ha subido más del 50%, el azúcar, las carnes, amigos. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque esta gente, al necesitar tantos recursos, tantos recursos, para el Estado, para mantener a todo su mundo de pan y aguaos, pues lógicamente lo que hace es chuparnos la sangre como una garrapata a la sociedad civil y esto tiene unas repercusiones brutales en el conjunto de los precios. Pero él, vamos a atacar a la gallina del huevo de oro. ¿Sabes lo que quieren hacer esto? Con la gallina del huevo de oro. Ellos no dejan ni siquiera ya que el huevo sabía. Ellos le meten la mano en el trasero a la gallina para ver si encuentran ahí todos los huevos. Pero señor Sánchez, ¿no se da cuenta usted que la gallina echa los huevos de uno en uno? ¿No se lo han explicado a usted en esa escuela de economía donde hizo ese doctorado, increíble doctorado que hizo usted, que es pues un ejemplo de lo que no hay que hacer? Está usted matando a la gallina del huevo de oro. Pero el problema es que está matando a España y matando la economía. Y déjese ya de medidas suicidas y bolivarianas porque estamos al borde del abismo. Y recuerden amigos que no les engañen los políticos tuercebotas porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con ese escándalo que es el caso Negreira. Lo cierto es que ya se empiezan a cerrar el cerco contra estos tipos que han destruido directamente la imagen del fútbol español con su corrupción. Con su corrupción. Estamos hablando de un club que hablaba de valores y los valores lo tenían precisamente para podrir el fútbol y para manipular los resultados presuntamente comprando árbitros. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos habla directamente cómo está ahora mismo la situación judicial porque el Barça ya está bajo lupa ya se ha empezado a investigar la jueza ha ordenado que la Guardia Civil amigos investigue investigue la puerta ya puedes prepararte vamos a ver el siguiente vídeo. Una denuncia contra el fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosel y Josep María Bartomeu por presunta corrupción en pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira La denuncia también se dirige contra el propio Negreira y los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler La fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo administración desleal y falsedad documental La denuncia se ha presentado en el juzgado de instrucción número uno de Barcelona exponiendo que a través de Roseli Bartomeu como presidentes el Barça mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Negreira que entonces era vicepresidente del comité arbitral Pues amigos ahí lo tenemos el Barça parece que está totalmente contra las cuerdas tenemos al otro lado de Sky a Miguel Ángel Pérez buenas noches Miguel Ángel ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús encantado de saludarte Bueno en primer lugar felicitarte por esa exclusiva que diste en Libertad Digital y que ha recorrido España sobre el caso Negreira Quiero leerte un titular y empezar que me lo comentes porque dice el siguiente titular que el caso Negreira la Real Federación Española de Fútbol denuncia al exdirector del CSD Albert Soler por pervaricación y cohecho Miguel Ángel la gente se pregunta si este caso Negreira pues tiene vinculaciones políticas pero claro ya tenemos digamos el enlace que ha estado durante prácticamente todo el tiempo de la trama que es el señor Soler que estuvo en el gobierno de Zapatero que estuvo también en el gobierno de Pedro Sánchez y justo cuando va a salir el escándalo de Negreira coge y limite de su cargo público directamente Miguel Ángel ¿Quién era Albert Soler? Pues como bien dice Jesús yo creo que es una de las piezas clave de esta historia y que por cierto pues tiene ramificaciones en el PSOE en el gobierno lo que pasa es que hasta el momento es verdad que se ha centrado obviamente todo en el Barça porque hay mucha tela que cortar pero tampoco hay que descuidar esa rama que afecta al gobierno y Albert Soler precisamente es el enlace de esta presunta trama de corrupción entre el club entre el club laugrana desde hace tantos años y el gobierno como dices pues estuvo en el gobierno de Zapatero ha estado hasta hace tres días cuando ya habían tomado le había tomado declaración la fiscalía ¿no? y que presentó su renuncia siendo el número dos del Consejo Superior de Deportes es una persona que está completamente involucrada fue directivo del Barça durante varios periodos y obviamente había participado de forma directa en la gestión económica por eso la fiscalía lo denuncia porque obviamente era de los directivos del Barça que había tenido pues orden y mando directa sobre esos pagos irregulares a Negreira y desde luego pues está en el ojo del huracán hasta el momento también no deja ser muy llamativa pues la postura de Franco de José Manuel Franco que se ha puesto de perfil en esta historia como si no fuera con él y también del propio ministro de Deportes ¿no? Miquel Iceta que parece que esta historia pues no va con él tampoco es un auténtico escandalazo en el mundo del fútbol en el deporte nacional y sin embargo pues Iceta pues bueno casi ni da ningún tipo de explicación dice que el gobierno ya se personará cuando llegue el momento y desde desde luego pues están poniendo pues todos los que están relacionados con el Partido Socialista y el gobierno de perfil en esta historia y que se lleve pues todos los balonazos y nunca mejor dicho pues el propio Barcelona y sus expresidentes El señor Negreira según dice en la siguiente noticia dice que el espionaje de Negreira a los árbitros en sus informes ascendió directamente o ascendió con Gilles Manzano con quien partía a Hotel ¿qué es lo que hacía Negreira directamente con estos árbitros como lo manipulaba? Y luego también quiero que me hables del señor Kroos Gómez y su vinculación con el actual VAR pero empecemos como Negreira subía a los árbitros según le convenía a él Pues sí efectivamente yo creo que esa es una de las claves que ahora mismo pues el juzgado de instrucción número de Barcelona se va a centrar obviamente esto se tiene que investigar pero lo que está sobrevolando Jesús es que podría existir pues una una presunta tráfico de influencias ¿no? en el seno del comité técnico de árbitros que la vicepresidente pues el propio Negreira que era el presidente Sánchez Arminio obviamente parece que existe una red clientelar y el papel de Negreira pues era decisivo a la hora de ascender o descender árbitros con lo que ello conlleva porque obviamente el sueldo de segunda B a segunda se incrementaba mucho y de segunda a primera división ya ni te cuento con lo cual pues como dicen ¿no? a veces no hace falta tampoco tener que dar una orden concreta sabes lo que tienes que hacer para caer bien a la persona que te puede ascender o descender y obviamente pues lo hacían ¿no? parece que muchos de ellos lo hacían esto es una de las cosas una de las patas de esta historia que ahora mismo pues el juzgado de instrucción se va a centrar en intentar desenmarañar exactamente ese papel clave de Negreira en los ascensos y descensos también se habla mucho pues de ese papel de seguimiento que incluso se hacía a través de su propio hijo que de repente pues acompañaba a los árbitros les llevaba a los hoteles etcétera un papel un poco extraño ¿no? y eso obviamente también se tiene que investigar aunque ahora hasta el momento el hijo de Negreira no está denunciado por la fiscalía y es un hecho curioso luego respecto a Clos Gómez pues yo creo que Clos Gómez está en el ojo del huracán porque Miguel Ángel yo creo que es importante todo esto o sea Clos Gómez todo ha sabido lo que hacía este señor los arbitrajes sobre todo favoreciendo al Barcelona de forma descarada de hecho hubo muchas quejas de club que estaban que eran rivales este señor Clos Gómez ahora mismo está dirigiendo el VAR el señor Negreira según algunas informaciones también le ofreció controlar el VAR al FC Barcelona después de que perdiera la liga de la pandemia y luego en el VAR hay un señor que es clave en todo esto que es un tal Roures que es el que maneja directamente el VAR el que hace la realización etcétera y bueno esto es un escándalo y el señor Roures es el de las palancas del Barcelona si de hecho pues el otro día en uno de los partidos creo que fue en el Athletic de Bilbao Barcelona que censuraron la señal cuando estaban todos en el campo de San Mames pues protestando y tirando los billetes contra la porta obviamente yo creo que el tema del VAR va a ser importante el tema del VAR y también Jesús el tema de hacer internacionales a los árbitros hablábamos que esa influencia de Negreira pues podía tener lugar cuando se hacían ascensos de segunda a B a segunda de segunda a primera y en primera ¿cuál era el presunto regalito que se podía hacer a los árbitros? Pues en tiempo de Negreira hacerlos internacionales con lo que yo conllevaba también de remuneración y de prestigio ahora ya sin Negreira pues el regalito viene en forma de VAR cuando los árbitros se van a jubilar pues si caes bien en el comité técnico de árbitros obviamente pues tienes el regalito del VAR cuando te vas a jubilar y ahí sigues cobrando como digo yo creo que aquí existe presuntamente Jesús y lo dirán los tribunales con el tiempo un chiringuito de favores de red clientelar que si caes bien a los que tienes que caer tienes la vida solucionada y obviamente aquí yo creo que con el tiempo pueden salir presuntas irregularidades en esos ascensos y descensos de árbitro porque por las informaciones que a mí me llegan no se respetaban los reglamentos de ascenso y descenso y entraban en juego otras historias con lo cual yo creo que Negreira a través de ese poder de influencia a la hora de ascender y descender pues tenía una gran mano en los árbitros te voy a leer ya una última noticia porque yo creo que esto es muy importante porque al parecer no había un Negreira solo en España tenían un Negreira también en la UEFA dice ¿tenía en Barcelona un Negreira en la UEFA? esta es la noticia de Libertad Digital dice en La Liga su etapa dorada está totalmente manchada dice muchos son los que se llevan preguntando años ¿qué pasó durante estos años en Europa? Mourinho fue el primero que denunció la conexión UNICEF-UEFA en el FC Barcelona tirando de las mantas como lleva haciendo desde hace años con distintos asuntos turbios el Fútbol Gate aparece en hechos sorprendentes en este caso el Barcelona jamás había tenido publicidad en su camiseta fue en el año 2006 cuando los culés decidieron estrenarse con el patrocinio el elegido fue UNICEF un patrocinio curioso ya que un logo en una camiseta como la del conjunto azul grana estaba valorado por aquel entonces en unos 20 millones de euros y el fondo de las Naciones Unidas para la infancia no pagaba nada además el Barcelona se comprometió a donar un mínimo de 1,5 millones de euros anuales con el fin de apoyar sus programas en favor de la infancia negocio redondo para UNICEF pero que ganaba el Barcelona además de imagen aquí llega una conexión clave que podría explicar muchas cosas hablamos de la figura del turco Senes Ezzin jefe de proyectos de UNICEF cargo que compaginaba con el de vicepresidente del comité ejecutivo de la UEFA responsable del comité de árbitros y presidente del comité de responsabilidad social y juego limpio el CID ejerció el cargo de vicepresidente del comité ejecutivo de la UEFA desde 1994 a 2015 y fue responsable del comité de árbitros desde el 2007 al 2015 el CID tenía un interés común con Juan Laporta y Sandro Roset presidentes en aquellos años del Fútbol Club Barcelona cuando más lejos llegara en Champions el Barça más dinero entraba en las arcas de UNICEF y del conjunto azulgrana fueron años donde las polémicas arbitrales en Champions con el Barcelona de por medio coparon portadas repasemos por ejemplo algunos casos estamos hablando de Oberoth en el famoso partido de Stafford Bridge con el Chelsea a Efraín Benkeret el belga que expulsó a Mota por agresión en la vuelta de las semifinales en el Camp Nou tras una simulación de Busquets o Máximo Busaca la actuación de suizo fue capital en la eliminatoria contra el Arsenal con la roja de Val Persi bueno podemos hablar de cómo le robaron el partido al PSG simulando penaltis pero es curioso Miguel Ángel es curioso porque entre el 2007 y el 2015 el Barcelona gana tres copas de Europa y a partir de que este señor sale de la UEFA el Barcelona no solo hace el ridículo en Europa sino que es directamente destrozado por todos los equipos europeos de cierta importancia o sea que yo creo que de nuevo blanco y en botella leche como esta gente compraba los partidos porque como decía Moiriño no puedo entender por qué por qué sucede esto no puedo entender cómo se pita todo esto era evidente y la UEFA espero que también digamos tome medidas en este caso ¿no? Sí yo creo que esto como tú bien has dicho es el negreira internacional o sea los triunfos del Barcelona no solamente están entredicho en España están también entredicho en Europa precisamente por esa información que acabas de explicar y de relatar era el negreira 2 hay que decir pues que en los últimos días ¿no? la UEFA parece que se está moviendo porque dice que bueno dijo Tebas ¿no? que ellos mandaron un escrito diciendo que como aquí en España había prescrito a nivel administrativo deportivo y que ellos no podían sancionar de alguna forma al Barça pero que UEFA sí lo podía hacer y parece que la UEFA sí que lo está mirando desde luego lo que no puede pasar Jesús es que este escandalazo que no solamente es a nivel nacional sino que también es a nivel internacional a nivel europeo pueda quedar impune de ninguna forma para el FC Barcelona es decir obviamente aquí está Negreira pero desde luego lo más importante es el FC Barcelona sus expresidentes tener en nómina durante 17 años al número 2 de los árbitros es completamente un escandalazo de proporciones siderales y que encima esta historia también tuviera sus ramificaciones en Europa y que en ese periodo justo como bien has dicho ha sido cuando más triunfos tuvo el Barça desde luego pues hay que ponerse las pilas veremos hasta dónde llega a nivel penal la investigación del juego de instrucción número 1 de Barcelona aquí en España y las responsabilidades penales del propio Barcelona como persona jurídica y de los expresidentes y de Negreira pero desde luego también si se ha adulterado la competición si se ha favorecido al Barcelona y eso le permitió poderse clasificar para la Champions eso también tendría que tener un reproche una sanción deportiva por parte de la UEFA para el FC Barcelona esto no puede quedar impune pues Miguel Ángel muchísimas gracias gracias por haber estado aquí y recordar a todos los amigos del Mundo del Rojo que pueden seguir a Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y sobre todo con esas crónicas que está haciendo últimamente tres exclusivas sobre el caso Negreira que son espectaculares por lo tanto muchas gracias todas las mañanas ya saben sigan a Miguel Ángel un fuerte saludo y cuídate mucho un abrazo Jesús y amigos vamos a vamos a continuar porque voy a leerles otra noticia de del Barcelona porque están que se salen miren lo que dice el Financiant Times desvela los líos financieros de la reforma del Camp Nou atención dice en el plano deportivo por ejemplo su liderazgo en la liga contrasta con el ridículo cosechado en la Champions League y la Europa League competiciones en las que el equipo que dirige Xavier Nantes fue eliminado a las primeras de cambio a estas circunstancias hay que sumarle el profundo desequilibrio que presentan las cuentas de la entidad todo apunta a que la temporada en curso se va a cerrar con unas pérdidas de 150 millones puesto que los gastos han sido de 940 millones y los ingresos se han limitado a 790 millones peor aún los ingresos que espera conseguir el Barça en el futuro están gravemente comprometidos por las palancas financieras que activó la porta el pasado verano y que hipotecaron el 25% de los ingresos futuros por conceptos esenciales como la venta de derechos de televisión por si no fuese suficiente ahora financia Times el que informa de nuevos problemas económicos para la entidad esta vez relacionados con la reforma del Camp Nou de acuerdo con la información que publica el salmón británico la operación valorada en 1500 millones de euros no ha podido cerrarse aún puesto que las condiciones de financiación ofrecidas al equipo barcelonés no resultan asumibles para un equipo con una situación económica tan delicada a priori el acuerdo para financiar el nuevo Camp Nou debía haberse cerrado el pasado mes de febrero sin embargo cuando la agencia de calificación de deuda KBRA realizó un análisis de los pasivos del club solo pudo otorgar una nota de rango BBB para que nos hagamos una idea esto supone equiparar la solvencia del equipo a lo de los países como Georgia Kazajistán o Perú atención amigos porque esta noticia yo quiero que ya remata está claro que este equipo está digamos arruinado de arriba a abajo que el comportamiento de su directiva ha sido desperifarrador se han gastado lo que no tenía y encima han manchado la imagen del fútbol español presuntamente comprando a los árbitros y manipulando la competición en España y en Europa que es un escándalo el Barcelona está sucio y no creo que ninguna entidad financiera quiera financiar nada de un equipo que si estuviera en un país normal tendría que bajar a segunda B y además es sancionado gravemente creemos que la UEFA la seleccionará vamos a ver si las entidades o la jurisdicción española cumple con su deber y pone una selección ejemplar porque el Barça amigos o empieza de cero o empieza de cero o va a ser una bola de nieve que cuando estalle se va a romper en mil pedazos vamos a seguir vamos a seguir y no sé si tenemos vamos a poner un vídeo amigos un vídeo directamente que dice lo siguiente el Tito Berni avisó al mediador que alguien de la trama le iba a traicionar te van a denunciar vamos a ver este vídeo mira Teixe te voy a informar de una cosa porque estoy hasta los cojones y ya lo doy ya con molvaso y me he visto obligado a intervenir ya esta tarde me escribe tu tío Juan Bernardo y me pone Antonio que te está pasando que te van a volver a denunciar que me iban a denunciar otra vez primero que no tengo ninguna denuncia para que lo sepas y como yo sabía de que iba al tiro le contesté le dije mira Juan P quien te llamó Miguel Robaina y me dice como lo sabes porque lo sé porque lo estoy anunciando ahora en la comandancia de Ofra yo me he visto obligado ya le he permitido muchas cosas muchas muchas hasta el punto que le he permitido meterse con mi familia ya hoy no lo permitía le llamo a Juan P Alberto le mandó un correo electrónico bueno y luego tiene el valor de llamarme para verme a mí no estás equivocado en resumidas cuentas en las palmas me llega un mensaje de él que está en la puerta de mi casa él en la puerta de tu casa que estaba en la puerta de mi casa que saliera que me iba a arrancar la cabeza como tú verás yo tengo una edad menor llamé a mi esposa ¿dónde estás? no vayas para casa hasta que otra vez me llamó y le dije mira me cago en tu puta madre que sé que está a muerte me cago en tu puta madre y en ti ¿cómo? que me cago en tu puta madre que no vas a tener donde correr mi cabeza me dijo perdón un momento llamo a otra persona y oye me pasa eso te estamos esperando la comandancia para que lo denuncie este se le ha ido la pinza te dice si tú tienes que denunciarme tú me denuncias ¿o no? coño claro ¿a qué estás llamando a la gente? perturbando a la gente ¿a qué? y mandándole un correo electrónico a la gente de quién soy yo mira aquí todo el mundo sabe quién soy yo si no lo sabes tú no te das la gana todo el mundo tiene un pasado y punto oye hoy me encontré con varias personas del gobierno con varias y hasta Conrado me llamó y me lo dijo dice mira yo te conozco yo sé quién eres tú a mí me da igual tú has cumplido punto ¿qué nos importa a nosotros el pasado? esta gente actúa directamente como querían denunciarle y bueno pues este hombre lógicamente si no empieza a denunciar todo lo que pasa con el caso mediador ¿a dónde habría terminado? tenemos al otro lado de Sky a Antonio Brito abogado de mediador buenas noches ¿cómo está usted don Antonio? buenas noches señor y a tus televidentes también ¿qué tal? un placer tenerle aquí según esta conversación su defendido bueno pues más o menos ya iban a ponerle un poco como cabeza de turco ¿no? para poder limpiar tanta basura dentro de la corrupción que tenía el Tito Berni y lo que acompañaba al Partido Socialista ¿no? sin duda alguna lo que pasa es que de momento les está saliendo el tiro fatal no sé si ustedes han hecho un seguimiento del caso a nivel local es decir se lo digo porque ayer hubo un acontecimiento insólito en el cabildo insular de Tenerife que es la siguiente la siguiente pieza separada sobre la que entrará seguramente el juzgado en la próxima semana no sé si ustedes son conscientes del bueno en primer lugar de que hubo un pleno monográfico dedicado al caso el pasado jueves vimos como estuvo presente en el consejo del cabildo y bueno hubo un face to face como se dice habitualmente en esto pero comentan a ustedes que pasó exactamente bueno pues lo que pasó es que mi cliente fue con con un representante de un partido político de ámbito local que por cierto se ha personado en la causa como acusación popular y con un periodista local que su asesor de comunicación desde el principio para poder gestionar esto de una forma coherente y resulta que a la salida al término del pleno a la vista del esperpento por parte del presidente que no respondía a la oposición a la pregunta certera y clara porque al final aquí de lo que se trata es de que a mi cliente que todos perfectamente lo conocían desde hace años y trataban con él y hacían negocios con él ahora resulta que nadie lo conoce ¿cómo que nadie lo conoce? no, no ahora resulta que de internet y me sorprendió muchísimo la reacción que tuvo el presidente del cabildo y a mi la verdad es que además se lo digo de forma o cosa usted sabe que estamos muy cerca de la semana santa pues me acordé del versículo de Lucas cuando decía Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues tres veces que me conocen Pedro Martín es el nombre del presidente del cabildo solar de Tenerife yo don Antonio le voy a leer porque si no le conocen le voy a leer la siguiente noticia para que vea usted lo que dice dice la llamada que acorrala al PSOE con el caso mediador así lo elogiaban dos cargos socialistas canarios dice por mucho que Pedro Sánchez no quiera hablar del tema o que Pachi López entenciase que no había caso mediador lo cierto es que el PSOE está pringado hasta las cejas con este turbio asunto y es que Antonio Navarro Tacaronte el conocido como mediador era más que conocido dentro del partido socialista obrero español canario la información que publica o que hay diario con la transcripción de una llamada entre dos cargos socialistas del archipiélago es fiel reflejo del nivel de familiaridad con el que se hablaba del personaje y no solo eso ambos políticos Daniel Ponce y Taisfel Fuentes precisamente este último el sobrino del controvertido Tito Berni alucinaban con la red de contactos de que disponía el mediador entonces es evidente que le conocían y muy bien si yo le añado más conversaciones porque ha salido además en los medios porque a todo esto yo le tengo que decir señor que de lo que yo conozco del sumario no puedo decir nada porque yo me rijo por un código deontológico y de aquello que no sepa pues no puedo hablar evidentemente porque no lo conozco pero de lo que si se publican los medios de comunicación claro que puedo hablar y las conversaciones a las que usted alude es que hay más gente incluso en el día de hoy hay más gente dentro del Partido Socialista Canario y hay más gente también dentro del Partido Socialista en otras partes de España por ejemplo ha habido noticias que hablan de Valencia que hay relación de Aragón de Galicia de Andalucía esto parece digamos que tiene ramificaciones por toda España cuéntenos usted un poco es así de hecho ustedes se han hecho eco es decir esto no es un tema local yo ya se lo comenté a un compañero suyo a Carlos Cuesta de que esto no estábamos ante una trama meramente local o meramente regional esto por desgracia ha trascendido incluso hay causas judiciales paralelas que llevaban siendo investigadas durante tiempo y todas se han encontrado precisamente por los actores que figuran en el caso mediador llámese el caso denominado Cuarteles que por cierto están intentando entretener por temas políticos evidentemente quitarle un poco importancia a la rama política del caso mediador y vincular a los guardias civiles es verdad que la conexión existe pero el escandalazo viene por la parte política eso es evidente lo que le decía el caso Cuarteles que son un empresario de Lanzarote que curiosamente ha hecho infinidad de obras en los cuarteles de varias provincias españolas el caso de la fundación iberoamericana en el que está inmersa la vicepresidenta del gobierno hay varios ministerios y secretarios de estado también hay ramificaciones en Valencia que ya se están investigando tanto en el ayuntamiento decía la madame la madame del Tito Berni digamos entre comillas decía que dijo en lo que diario directamente que había un ministro que solía acudir a esas orgías sabemos de qué zonas es el ministro o ex ministro ex ministro ex ministro y además se refería a uno que viene del Levante no dio el nombre evidentemente yo tampoco debo de dar ese nombre pero la madame se refería evidentemente a ese ex ministro digamos que a un ex ministro que le gusta mucho la canción del Mediterráneo del señor Serrán si le gusta bastante le gusta mucho el Mediterráneo y le gusta pasarlo bien pues continúese y la seguridad privada creo que también le gusta bueno en fin no vamos a dar más detalles del tema pero si parece que el comentario de esa señora que además me llamó mucho la atención porque es una representante sindical ellos tienen un sindicato un grupo de trabajo es decir un grupo de trabajo de todas las profesionales a fin y al cabo son profesionales del sexo y bueno no vamos a entrar ahora con temas morales pero si le parece porque es lo último es el caso del caso local a través del cabildo insular y hombre la desvergüenza política evidente porque yo también soy ciudadano canario aparte de abogado y hombre yo también debería hacer algún tipo de valoración y lo de ayer fue es perpéntico hágase usted la idea de que yo llevo en Canarias viviendo más de 40 años y yo no conozco un caso similar en el cabildo insular de Tenerife es decir una mancha a la institución como esa yo no la recuerdo y un presidente un cargo institucional como es el presidente del cabildo yo no había conocido ningún representante como este y de la forma porque al final lo hubiese resuelto diciendo que sí que lo conocía desde el año 2017 porque se hablan de audio vamos a ver a este señor se le quita toda la credibilidad aludiendo a unos antecedentes penales que tuvo en el pasado antecedentes penales que no se niegan que los tiene vamos a ver se entenderá conmigo que toda persona tiene derecho a tener una reinserción social es decir si uno tiene algún problema con la justicia y comete un delito cumple con la pena que se le impone y no se le puede estigmatizar toda la vida por ese tema porque lo importante no es quien lo diga sino que es lo que dice y si lo que dice es verdad y encima lo acredita de forma indiciaria con audio con vídeo con factura con llamadas de teléfono y demuestra su verdad con medios de prueba pues habrá que darle como mínimo la misma credibilidad que puedan tener los cargos públicos porque al final la credibilidad como todo en la vida admite prueba en contrario es decir este señor ya para que quede meridianamente claro le asiste la presunción y bristando en las mismas condiciones que el presidente del cabildo de Tenerife que el presidente del gobierno de Canarias y que cualquier representante institucional no por favor y don Antonio y sobre todo cuando tiene pruebas cuando hay graves indicios y cuando esto apesta como apesta exacto no sigamos porque además eso va en contra de quien da ese mensaje porque si tan malo era si tan delincuente era y tantos antecedentes penales tenía como hablabas con él e interlocutabas con él en el 2017 en el 2018 incluso antes vamos a ver y además es que es un error porque cuanto más veces niegan al personaje más audios y vídeos salen vinculando a este señor con la organización vamos a ver que es lo que salió esta mañana una conversación telefónica con el hermano del diputado Domingo Fuentes Curbelo que es delegado insular del estado en la isla de Fuerteventura una conversación de dos amigos que se aquí aquí no sé si se lo ha llegado a escuchar usted hemos puesto una conversación directamente bueno es una conversación de gente que tiene una relación muy cercana es evidente pues don don Antonio vamos a tener que dejarlo aquí la semana que viene seguiremos hablando muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba usted un fuerte abrazo cuídese mucho igualmente gracias un abrazo y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención esta noticia dice polémica y la bonoloto tras coincidir siete de los ocho números en dos sorteos realizados en 48 horas atención lo que dice esto la estadística es una ciencia muy fiable y suelo ser muy certera en sus predicciones por eso la repetición de siete de los ocho números que forman la combinación ganadora en la bonoloto en dos sorteos realizados con tan solo 48 horas de diferencia ha hecho que muchos usuarios duden de la legalidad de los resultados el pasado jueves 9 de marzo la combinación premiada de la bonoloto fue 8 21 23 40 43 y 47 con el 26 como complementario y el 7 como reintegro lo curioso es que en el sorteo del sábado 11 atención los números son casi calcados el 8 el 21 el 23 el 28 40 y 47 también con el 26 y el 7 como complementario y reintegro muchos jugadores de la bonoloto y usuarios de twitter no han dudado en tildar de sospechoso que coinciden casi el 100% las combinaciones ganadoras en tan poco tiempo otros lo ven directamente como un fraude e incluso aportan datos matemáticos sobre la poca probabilidad que existen de que se produzcan estos resultados desde loterías y apuestas del estado han asegurado que esto es más que una casualidad es solo una casualidad amigos dice tenemos al caso de Tito Derni donde hay indicios de corrupción del partido socialista por todos los lados tenemos el caso Negreira donde el Barcelona bueno compraba supuestamente los árbitros y dentro del gobierno tanto de Zapatero estaba el señor Solé como de Pedro Sánchez tenían a un cargo sería ya el colmo que estos tipos manipularan ya la lotería amigos pero les voy a dar un dato esto de que coincidan los números es como si le cae a usted un rayo yo creo que hay menos posibilidad de que coincidan los números a que le caiga a usted un rayo y sospechoso no es que atufa atufa a que alguien está manipulando los sorteos porque es literalmente imposible y es cierto la estadística es una ciencia muy precisa y que se repitan estos números en tan pocos días es pues tan tan improbable como que Pedro Sánchez pueda hacer un doctorado de forma legal y sin utilizar un negro por lo tanto ustedes son muy listos y ahí se lo dejo y vamos a continuar porque atención este vídeo quiero que vean amigos hasta donde llega la locura de las feminazis bueno yo no le llamaría feminazis es que esta gente que defiende tanto el animalismo y dicen que la comparan a una mujer con una vaca y que tiene que tener los mismos derechos cuando ustedes ven estos vídeos pues uno sospecha si esta gente pues es de este planeta de un mundo paralelo o directamente de una especie humana vamos a ver lo que decía este personaje sobre las dietas ojo que habrá que estar flaco o gorda depende del patriarcado es increíble véanlo que se ponga de bollos hasta las cejas que se ponga de comer tocinos torrenos bueno lo que pilla en casa es culpa del patriarcado pues no es culpa del patriarcado es culpa de que no tienes una alimentación sana y yo a esta señora que le recomendaría para que tuviera una alimentación sana pues le recomendaría amigos el test de tolerancia de Naturhaus ¿por qué? porque el test de intolerancia de Naturhaus que por cierto a todos los amigos del distrito este test de intolerancia alimentaria a todos los amigos del distrito a todos los amigos del distrito es gratuitos y pueden llamar ustedes al número que está en pantalla 918331335 porque se está haciendo digamos muy importante tener un test de intolerancia alimentaria con un test de intolerancia alimentaria pues yo he llegado a adelgazar hasta 5 kilos directamente porque hay alimentos que me provocan que mi digestión pues sea muchísimo más larga y a largo plazo eso hace que tengas digestiones más largas y engorden tenemos aquí a don Adolfo Alvistu don Adolfo buenas noches muy buenas noches gracias por invitarme y usted también ha probado el test de tolerancia alimentaria de Naturhaus eso lo ha hecho y ya está viendo los efectos ya sé por lo menos ya sé lo que realmente me sienta mal que además algunas de las cosas que yo pensaba que la lechuga por ejemplo que yo pensaba que es algo que bueno pues esto no engorda esto puedo comer todo lo que quiera bueno pues para mí no es bueno entonces por lo menos hay que ser un poco más prudente a mí me pasaba con el comino el comino me lo dijeron que tenía intolerancia al comino y eso me provocaba pues digestiones muchísimo más largas y que lógicamente a la larga pues engordara sí es súper curioso yo de verdad os invito a que lo hagáis porque porque vais a descubrir cosas que a lo mejor que en general pensamos siempre piensas en lo que engorda que es pues los dulces no sé qué no sé cuántos me lo quito la grasa pero luego hay cosas que bueno y a mí esto pues esto para ti no es bueno porque tu cuerpo no lo absorbe bien no tenemos enzimas buenos para ello etcétera porque tiene intolerancia pongan ustedes ahí el número amigos para todos los amigos del distrito el test a ver si nos lo ponen los compañeros el rótulo ahí lo tenemos llamen de parte del distrito y pidan ahora gratis el test de intolerancia alimentaria que regala Naturhaus a todos los amigos del distrito pero Adolfo no has venido aquí a hablar del test de tolerancia alimentaria vienes a hablar de salvar vidas directamente cuéntanos porque traes el desfibrilador que salva directamente vidas salva vidas es decir el desfibrilador que a uno lo conocemos porque lo hemos visto en un aeropuerto en un centro comercial en un metro bueno y lo vemos lejano bueno pues os voy a decir cosas que os va a parecer increíble en España hay al año 30.000 muertes 30.000 muertes es decir si lo dividimos están muriendo 100 personas diarias debido a que tienen una parada cardíaca y que no se atiende a tiempo esa parada porque normalmente 8 de cada 10 paradas cardíacas ocurren en nuestro propio domicilio ¿qué ocurre cuando tenemos una parada cardíaca en nuestro domicilio? bueno que evidentemente llamamos el 112 lo normal lo que hay que hacer pero a partir de ahí empieza el proceso es decir cuando hay un infarto agudo de miocardio hay una obstrucción en el corazón ese corazón empieza a fibrilar es decir ya no late ya no lanza sangre al resto del organismo y entonces el gran dañado es el cerebro que a los 4 minutos al no estar oxigenado empieza a dañarse y a los 10 muere ¿cuánto tarda una ambulancia por mucho que intente llegar antes? pues más minutos con lo cual cuando llegan no pueden hacer nada es decir en el 95% de los casos cuando llegan no pueden actuar ¿cómo el desfilador puede salvar esa situación? bueno porque si en el momento que ocurre además de llamar a uno o dos nosotros tenemos un desfilador si no en nuestra casa como mínimo en la comunidad de vecinos lo cogemos lo colocamos ¿cuántas personas se han salvado en España teniendo un desfilador en una casa en una comunidad de vecinos en un centro comercial en un negocio ¿cuántas personas? claro pues mira se calcula que unas 7000 personas se salvan pero además te digo una cosa Jesús es decir en países por ejemplo en Estados Unidos ese 95% es un 50% ¿por qué? porque hay una gran cultura de ponerlo de momento están obligados las comunidades de vecinos a tenerlo como están los extintores pero es que además en lo que es previsión de riesgo laboral en las empresas también con lo cual si ya quitas las horas de casa que son muchas como mínimo las de sueño más las del trabajo que son otras 8 estás cubriendo un espectro de horas durante el día que ahí sí que puedes actuar por tanto un desfibrilador es la diferencia entre vivir y morir en el caso de que tengas una parada cardíaca porque los servicios de emergencia que lo hacen genial llegan y no pueden hacer nada porque ese cerebro ya está muerto y aparte amigos que Adolfo está trabajando en el proyecto protege tu vida directamente y Adolfo o sea cualquier persona puede llamar precisamente para informarse de todo esto ¿a dónde te tenía que llamar? efectivamente tenemos un teléfono que es gratuito también podéis ver la web protegetuvida.eu pero hay un teléfono totalmente gratuito para que nos llaméis y nos informéis además espectadores del Mundo al Rojo y de Distrito Televisión os vamos a hacer en el caso de que os animéis a comprarlo un 30% de descuento y os vamos a regalar un antiasfixias teléfono gratuito de protege tu vida podéis llamar ya para que sepamos que sois vosotros 900 730 061 lo voy a repetir 900 730 061 pues amigos ahí tenemos a Adolfo y esa recomendación que puede salvar la vida de sus familiares de sus seres queridos y de cualquier persona por lo tanto por lo menos llamen para informarse que es totalmente gratuito don Adolfo Alvistu muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo gracias Jesús por invitarnos y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan no se vayan porque viene don Roberto Centeno para hablarnos de la moción de censura del señor Tamames vamos a hablar de ese pelotazo de ese pelotazo que ha salido que nos cuenta el señor Villarejo dicen que el 11M se planificó por los servicios secretos tanto marroquíes como franceses en un chato cerca de París y hablaremos también amigos de los Illuminati y su relación atención su relación con las grandes estrellas de la música todo eso después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar no se vayan y su relación